Unidad de la seccional de tránsito y transporte lograron en las últimas horas la captura de un hombre de 21 años de edad por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El hecho se registró mediante labores de patrullaje, registro y control en los corredores viales del centro del Valle del Cauca, en el peaje de Refrío sobre la vía Media Canoa a La Virginia, donde los policiales realizaron el registro de un camión, el cual llevaba camuflado en una carga de heno una tonelada y 400 gramos de marihuana, avaluados en más de 570 millones de pesos. Ha sido capturada igualmente una persona y dejada a disposición por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Esta tonelada y media de marihuana iba transportada en un vehículo tipo camión, el cual cubría la ruta Corinto-Manizales, tiene un costo aproximado de 578 millones. Igualmente decir que en lo corrido del año ya son más de 3 toneladas las que se han venido incautando, la persona y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, dándole la medida intramural en centro carcelario. La persona capturada, los narcóticos incautados y el vehículo fueron dejados de manera inmediata ante la autoridad competente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. y